¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué estás haciendo? Aquí, revisando que no le falte el champán a tu taberna, mi amor. ¿Pues qué otra cosa crees que hago? ¿Ya la probaste? No vaya a estar caducada. ¡Santa madre! ¡Esto no está caducado! Pobre capitán, si supiera que la taberna de Diana es mucho más grande. ¿Pero qué? No seas mentiroso, puerco. ¿Cómo que existe el multiversos en este mundo? Pues algo así leí, perro, pero no me da mucho caso. Ese día andaba bien fumado. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? Pues que se me hace que ando igual que tú, porque ando viendo el agua medio mágica. ¿Qué onda, Capi? Si nos bañamos aquí para quitarnos la malilla, ¿qué dices? ¡Pues arre para que barre! ¡Ujuy! ¡Su madre! ¡Casi me ahogo! ¿Dónde verduras estoy? ¿Y dónde está mi Ellie? ¿Eh? ¡Ah, caray! Estos paisajes son mejores que los de National Geographic. Capitán, ya tengo la hierba del bosque de las hadas que quería. ¡Ah, perro! ¡Un chico mariposita traficante que quiere venderme mota de la buena! ¿Otra vez anda bien arriba, verdad, Capitán? ¿Soy yo? ¿O te crecieron los melones, Kimberly? ¿La Kimber? ¿Para qué cosa? ¿De quién es esa zorra? ¡Pos tú! ¿Quién más, pinche gorda gigantona? ¡Capitán! ¡Ah! ¡El bandido! ¡Abrazo, mi hermano! ¿Qué les pasa a estos perros? ¡Andan raros! El trapo, el mamado y la lagartona. ¡Ay, mamá! ¿Dónde estoy? ¡Este no es mi universo! Parece que nos dimos un buen viaje, puerco. Porque hasta venimos a caer a este universo alterno. ¡Pues a mí no me culpes, culero! ¡Bienvenidos al cielo! ¡Ya se murieron! ¡Ca-ca-ca-ca! ¡Pérate, espérate, vieja! ¿Cómo que nos morimos? ¡Ja-ja! ¡Era una broma, joven! ¡Es el universo 6! ¡Chimamia, sé que tan mamona! ¡Suéltame, perro! ¡Me liodas! ¡¿Cómo que no vas a hacerte cargo de nuestro chamaco? ¿El IBB? ¡Pítame las manos de encima, sucio machista opresor del patriarcado! ¡Te denunciaré! ¿Qué quieres hacer, la víctima? ¡Pues órale con tus marchas, perra! Y la culpa no era mía, era del otro, llamado Melodías Rumba. ¡No te estés burlando! Tranquilos, vatos, era broma. ¡Juan, me liodas! ¡Gracias a Dios, Juan! ¡Estás vivito y coleando! Pues, vivito sí, pero coleando me gustaría que estuvieras tú. Además, yo no me llamo Juan, solamente me llamo Meliodas. ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! ¡Pérate, espérate, morra! ¡Aguanta, aguanta! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy viendo si no te falta un riñón! ¡Ah, cabrón! ¿Y por qué me haría falta? ¡Porque a mí Meliodas trafica órganos! ¡Ah! Pues aquí abajito tengo un órgano, si quieres revísalo bien. A ver... ¡ASCO! ¡Hola! ¡Ya era hora de que por fin despertaras! ¿Dónde te habías metido, Mieli? ¡Unos tipos raros querían abusar de mí! ¿Qué? ¿Unos tipos raros? ¡Sí! ¡Había uno que le bateaba para el otro equipo! ¡Tenía tus calzones, tu camisa y...! ¡Dime la verdad! ¿Cuántos te fumaste? ¡Un poquito nomás! ¿Pero eso qué? ¡Ya te cayó la ley, bigotón! ¡Ay, madres! ¡La Roca! ¡Mi mejor amigo! ¡Una lesbi! ¡Y un amaneado y un enano! ¡Todas mis fantasías juntas! Yo pensé que no jalarías, ¿no que te daba vergüenza hacerlo con más de tres? ¡Te explicaré qué pasa si nos invitas unas chelas a todos! ¡Que tenga alas no quiere decir que tenga Red Bulls! ¡Bueno! ¡Ahora sí, mano! ¡Dinos quién carajos eres y rápido! ¡Y di la verdad o te voy a banear como a esas malditas ratas de League of Legends! ¡Pues de mi mundo, universos de parodias me conocen como el sucio Meliodas! ¡Déjame adivinar! ¿Eres otaku y por eso no te bañas? ¡No, sí me baño! ¡Más al rato a solas te explico por qué lo de sucio! Ya veo. Parece ser que nuestro capitán y este otro intercambiaron mundos recolinos y son igual de pervertidos. Lo raro es que ese bigote de chente gringo no lo tiene nuestro Meliodas. Su voz es mucho más grave, charra y paisa que la del capitán, ¿verdad? Además, este tipo no es rubio natural. Se pintó el pelo de amarillo, princesón. ¡Síganse burlando de mí, José, su revenderísima madre! ¡En la noche le saco los riñones! ¡Ya déjenlo en paz! ¡Él es tan bueno como nuestro capitán! ¡Tú solamente lo defiendes porque te lo quieres coger! ¡A mí no me engañas, princesa! ¡Vete mucho a la p***, Van! Ya que estamos en eso, vámonos todos. ¡Wiii! ¿Y para qué querías verme, morrita? ¿Acaso quieres que te haga las mismas cosas sucias que mi otro yo? Bueno... ¡Claro que no! ¡Jamás engañaría a mí, Meliodas! Bueno, tranquila, perdón, no te enojes. Se ve que estás en tus días. ¿En mis días? ¿Lo dices porque estoy enojada? ¿No? Más bien porque estás usando alas. ¡Ay, ok, perdón, perdón, era una broma! Tranquila, tranquila, no te esponjes. Es que de por sí esa voz de pito que tienes me da mucha risa. Bueno, te voy a ayudar. ¿Cómo? Te ayudaré a sentir que estás con tu verdadero Meliodas. ¿Aceptas? ¡Ay, bueno! ¡Perfecto! Hora de acariciarte la Peppa Pig. Me refiero a esta Peppa Pig. Pues, ¿cuál creían? Muy graciosito. ¡Nada mal, mi porquísimo chancho! Sí que está bien buena la autoxfixa erótica. ¿Estás bien? Perdóname, no quería asustarte. Ay, ¿qué haces solita aquí en mi cuarto, Mieli? Viniste a despertarme al niño. Espera, no sabía que había un niño en la habitación. No te hagas, tú sabes. El niño que tengo aquí abajito. ¿Hay un niño debajo de la cama? ¿Estás pendeja o qué, morra? ¿Quieres que te muestre al niño para que veas de lo que hablo? ¡Ay, qué niño tan gordo y feo! ¡Ay, a la chicada! ¿Qué pasa? ¡Los caballeros, migas! Ahora sí prepárense, putos. Ya llegamos. ¡Yo, yo! ¡Eres tan caballero negro que hasta te pusiste azul! ¡Te voy a matar, rubietito! ¡Ah! ¡No traes nada, vato! Nomás deja que lleguen mis amigos para que le parta la madre a los tuyos. ¿Cuáles amigos? ¿Cómo que cuáles? ¡Voltea para arriba, ese gatón! ¡Pip, pip, pip! ¡Ya llegó el Uber volador, homies! ¡Well, dónde está mi Simba! ¡Cálmate, copia barata del Rey León! ¡Ya llegó tu Mufasa femenina! ¡Ay, güey! ¡Ah, maldita, te mataré! Y eso, ¿quién lo decidió? ¡Te voy a madrear como en el King of Fighters! ¡Suéltame, chico, banana, me la pelas, XC! ¡Toma, toma, 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 puto! ¡Perro, ayayay, me moria! Y si quieres más, tú nomás dime. ¿Se creen muchos solo porque son los nanas subcapitales? ¡No podrán contra mi ataque de látigo! ¡Eto, la verdad prefiero los latigazos que me da King todas las noches! ¡Oye, cállate! ¡Se supone que es un secreto! Aunque lo hago, muy bien. ¡Ay, qué rico! ¡Más duro, papi! ¡Ay, qué se siente pedir ser parte de los diez mandamientos y que te hayan mandado a la verga! ¡Cállate! ¡Ya me morí! ¡Ahora me ves y ahora ya no! ¡Oh, no! ¡Llegamos tarde! ¡Ya se lo llevo la vuelta en el capi! ¡Oigan, ya es diciembre! Si nos vamos a comer al puerco, ¿no? Tranquilos, amigos. No se preocupen. Yo lo reviviré con mis manitas. ¿Te ayudo, hermosa? ¡Ey! ¿Y tú quién eres? Bueno, soy tú, pero con voz de vato. ¿Tú también tienes infecciones ahí por culpa de Meliodas? Sí, sífilis y otras cosas de las que no quiero hablar. ¡Mentiras, difamación! Nomás espérate que lleguemos a la casa para que veas la que te espera ya, Eli. ¡Soy el malo! ¡A su madre! ¡Es tu turno de ir, chico mariposa! ¡Híjole, creo que no se va a poder! ¡Ve, Diana, yo te elijo! ¿Qué les pasa? Ustedes son hombres. Yo solo soy una chica indefensa. Bueno, ni modo. Voy a tener que luchar por ti, mi princesa. ¡Ja! ¡Pinche mandilón tenías que ser! ¡Cállate, Van! ¡No es mandilón! ¡Es un amor! ¿Están listos? ¡Es hora de vengar la muerte de nuestro capitán! ¡Ay, ese putazo me dolió! ¡Vaya, hasta que despertaste, guapo! Espera, ¿y tú quién vergoña eres? ¡El protagonista más chingón de todos! ¿Quién más? ¡H, Sáchez, los mariachis! Me perdonas, pero el tipo más chingón de aquí soy yo. No digas mamadas, vato. Sabes que mis parodias son más ricolinas. Y por ricolinas te las eliminan, perro. No como a mí que... Ah, no, espera. A mí también me las eliminan. ¡Lloremos juntos, perro! Si ya terminaron, ¿ya pueden ir a pelear contra el caballero Niga? ¡Ah, cómo chingas, Eli, eh! Prefiero a la otra. ¡Hierro del sate, sate, sate! Menos mal, nos salvamos. Sí, ya no tenemos que ir a pelear. ¿Quieren una chela? Yo invito. ¡Oye, sí, qué rico! ¡Prepárate, puto! Estoy tan listo como el Bob Esponja. ¡Qué fearme, los pinches chicadanos! ¡Pérdela, cariño, espérate, güey! ¡Oye, guapo! ¿Por qué no me echas una manita, eh? ¿Crees que voy a poner mis manos en tu avestruz para ahorcártela? ¡Estás loco! ¡Échate una mano tú solito! Ah, no, espera, ya entendí. ¿Quieres que te eche una mano en la pelea? ¡Levanten sus manos y denme su energía! ¡Aquí va! ¡Todo nuestro poder! Bueno, creo que esto es suficiente para vencer a ese perro. ¡Ahí te vamos! ¡Ya! ¡Impresionante! No sabía que podíamos hacer la Hekidama así como el Kukun ese que haces. Sí, sí, lo que digas. Por cierto, qué rico fue ch**arme a tu Elizabeth. La tuya hasta infección me dejó... ¡Belugas! ¡Ay, yo tan duro, mami! Oye, tranquila, mene. Oigan, ya que estamos felices los cuatro, no estaría mal hacer un cuarteto, ¿no? Oigan, ya que estamos felices los cuatro,